Bien, el segundo bloque de Sin Hilo en este programa inaugural de la temporada, la novena temporada ya, 2020. Nos acompaña Mónica Montes-Roberts, desde hace algunos días coordinadora, voy a decirlo bien, General de Políticas Públicas y Promoción Social, aunque la gente de la ciudad, la región, también la tiene identificada por su rol en el área de turismo durante mucho tiempo aquí en la gestión moderna. ¿Cómo andamos? Buenas noches, un gusto. Gracias por acompañarnos. La verdad que íbamos a preguntar un poco este flamante rol, no puedo evitar preguntarte primero lo que hablábamos con Fabi en la relación con el turismo. Y si ya digamos... Escuchando muy atentamente. Claro, la evolución ha sido tan veloz, digamos, de la enfermedad y la extensión. Nosotros somos un destino internacional, Trelew reside en su aeropuerto, mucho turismo europeo y más en los últimos tiempos. Si ya hay alguna percepción de los efectos, si ya están teniendo algún dato que les llame la atención, distinto a otros años, ¿no? Sí, a nivel nacional en realidad estamos en contacto con todos los referentes. Hoy les comentaba fuera del aire, por ahí más vinculada al turismo de reuniones y con los referentes a nivel nacional la preocupación está y más que latente ya presente. De hecho se canceló ECTU, que es un evento al que iba nuestro gerente del ente de turismo de la ciudad. Se canceló de hecho así, sobre la marcha. Está la preocupación, de hecho hoy nos comentaba el presidente de Aoca la solicitud para decretar la emergencia económica en el sector turístico. Obviamente es la actividad más sensible, ¿no? O sea, lo pasamos ya con el Janta, como decía el ministro hoy también. Y también fue un tema a tratarlo. El impacto tremendo que hubo en la cordillera básicamente en ese momento con el Janta y lo que hubo que salir a casi asistir incluso con subsidios en aquel momento al sector turístico que es sensible precisamente a esto, ¿no? O sea, cuando se retrae alguna cuestión vinculada a la salud, impacta directamente en la actividad turística. Sí, empiezan las pasaciones, las caídas de reservas. En este caso, todavía eso no lo estamos viviendo en la hotelería de la ciudad, por lo menos. También es cierto que no estamos, más que lo que es cruceros y que recibimos en nuestras reservas naturales, como Tombo, por ejemplo, la temporada alta vinculada a lo turístico internacional, ese 20-25% que tenemos del total de turismo que nos visita año a año, es de septiembre a noviembre concentrado más, ¿no? No estamos en ese momento, en ese periodo en el que la zona recibe mayor afluencia de turismo extranjero. En el verano, en nuestra temporada estival, es más turismo nacional y regional, si se quiere. Pero sí, la preocupación, obviamente, por ahora no estamos teniendo el impacto directo, sí la preocupación en lo que hace al turismo de reuniones, ¿no? Tenemos la presencia de la ciudad también ahora en abril en lo que es la Expo Eventos, que es el evento en Buenos Aires por naturaleza de turismo de reuniones, y estamos viendo qué sucede. Bueno, hay una preocupación, obviamente, repercute directamente en la turismo. A diferencia del Janta, digo, que era más localizado, esto, digo, es el problema del turismo, de la industria del turismo a nivel mundial, porque da la casualidad que son los países emisores, vos corregime, Mónica, pero uno dice que toda Europa y Estados Unidos son los países emisores de turistas y el resto del mundo. Sí, de lo que hace el turismo internacional en nuestra comarca, Europa principalmente, ¿no? Sí, sí, uno lo piensa en ese ámbito, Europa también recibe, ¿no? Miles de millones como Estados Unidos. Y encima empieza la información, hoy el ministro de Turismo de la provincia tuvo que salir a aclarar información que andaba dando vueltas, que tenía que ver con los guardafaunas y el uso de barbijo, con las orcas, bueno. Pero esta información en esta época de psicosis de la gente se propaga, pero rapidísimo. Exacto, bueno, rescato lo que decía el ministro también de Salud, ¿no? De que no es necesario que estemos los sanos. Nos sirve. Nos sirve el barbijo, exactamente. Pero me parece que tenía razón, ¿no? En hacer hincapié en estos, en la costumbre que no tenemos que perder nunca, que es la de la higiene personal, la de ventilar. Vienen ahora, además, meses más complicados con las gripes comunes en sí, ¿no? Bien, no podíamos obviar preguntarte porque de alguna manera también vas a estar, ¿seguís ligado? Sigo ligado, sí, sí, es una de las áreas que está bajo mi órbita. Bueno, ampliarnos un poco eso. ¿De qué es esta coordinación? Un desafío enorme que me da el placer y el compromiso, Adrián, nuestro intendente, de asumir un rol mucho más comprometido, digamos, con la gestión pública. La oportunidad de, después de muchos años de trabajar en el sector turístico, de estar ahora a cargo de otras áreas. Entre ellas, cultura, salud, ya estamos en contacto todos estos días con la doctora Cecilia Vera, que está a cargo del área de salud del municipio, quien está colaborando también con el sistema de salud provincial en la contención respecto de estos casos sospechosos o la posibilidad de contener más a la gente que está llegando de viaje de estas zonas. Además, está colaborando el área de salud del municipio de Trelew con el hospital y con el sistema de salud en general. Y estamos brindando las charlas en diferentes lugares donde el personal en contacto tiene que saber qué recaudos tomar y demás. Lo hicimos ya en los centros de informes de la ciudad, que la doctora estuvo conversando con todo el personal de turismo. y estamos proponiendo hacerlo ya entre mañana y pasado con todo el personal que tenemos en contacto en Punta Tombo. Bueno, colaborando desde el área de salud en este sentido, con esta contingencia, además del plan de trabajo que está proyectado para el año. Cultura, salud, promoción social, discapacidad, el área de la mujer, son algunas de las áreas que vamos a tener, a ver si el desafío por delante de fortalecer lo que viene trabajando la gestión maderna en Trelew. El intendente me ha pedido cumplir un rol de transversalidad desde la Coordinación General de Políticas Públicas con el resto de las secretarías del municipio, tener mayor presencia de la que hemos tenido en territorio, en los barrios, estar llegando con los talleres, con las charlas de sensibilización, de capacitación, estar más cerca del vecino, de lo que hemos estado, profundizar esas medidas, esas presencias, digamos. Que en épocas como las que vivimos ya estar por lo menos presente y escuchando es un dato importante para el vecino. ¿Qué primer diagnóstico estás viendo en estas primeras reuniones, Mónica? Hablamos de promoción social, el área de acción social, es decir, el contacto con la gente en una ciudad que tiene una fuerte presencia de lo administrativo, en una provincia que no está pudiendo pagar los sueldos, me imagino que esa falta de circulante en la calle, más allá de la economía nacional, lo que se está viendo entre luego debe ser más grave que en otras épocas. Sí, ahí el compañero Héctor Castillo tiene la responsabilidad enorme de sostener el área de desarrollo social del municipio. Creo que si hay algo que hemos hecho bien desde la gestión de Maderna es contener socialmente en esta terrible crisis que nos ha tocado atravesar en cuatro años en los que incluso no se conseguía ninguna colaboración del gobierno nacional para sostener algunas políticas. Creo que, como dice el Intendente, gracias a la responsabilidad tributaria impositiva de nuestros vecinos y a una buena administración desde la municipalidad, se ha podido llevar adelante diferentes acciones desde las diferentes áreas del municipio, pero sobre todas las cosas contener desde lo social. Realmente hay gente que la está pasando muy mal. A eso se suma la crisis que estamos viviendo a nivel provincial en una ciudad como bien decís, donde la mayoría somos empleados públicos. Eso empieza a repercutir. Incluso, bueno, el otro día lo hablábamos también con referentes del área hotelera y gastronómica de la ciudad, que también empieza a ver que el circulante es menos, que salimos menos a comer afuera, a tomar un café. Bueno, empieza como a complicarse todo, ¿no? Y hay que estar preparados para dar las respuestas, por lo menos a aquellos que más lo necesitan. El tema de la inasistencia del gobierno nacional fue un tema constante también. El año pasado, en varias entrevistas que tuvimos aquí, en este primer periodo del gobierno nacional, se perciben cambios, hay modificaciones. Te tocó desde el área de turismo y ahora, digamos, ¿hay un cambio en lo concreto? Hay un cambio fundamental en, por lo menos, tener las puertas abiertas, ¿no? En tener la oportunidad de sentarnos con los referentes nacionales, comentarle la situación de la ciudad, las necesidades y los proyectos que uno tiene a corto, mediano y largo plazo para Trelew. Nos estamos encontrando, por supuesto, en los que me ha tocado acompañar al intendente, no solo en turismo, en ambiente. Tuve el gusto de estar también acompañándolo al intendente en la reunión con el ministro Cato Podis. Nos encontramos con nuestros referentes a nivel nacional, marcando también una realidad compleja, ¿no? Pero ya con el hecho de tener las puertas abiertas, de poder estar manifestando las necesidades que tengamos y priorizar, junto con las diferentes áreas nacionales, qué caminos y cuáles van a ser los proyectos más prioritarios, más urgentes, me parece que ya hay un cambio enorme, ¿no? Y hay que estar preparados con toda la batería de proyectos para estar presentándolos a primera de cambio, como digo, ¿no? En eso creo que, a pesar de que el gobierno de Mauricio Macri ha sido tremendo, te duimos las puertas cerradas en un montón de cuestiones. Desde lo turístico creo que fuimos el único área, como decía Adrián el otro día, que ha logrado un financiamiento. Nosotros logramos dos pequeños financiamientos, pero que fueron casi dos millones de pesos para darle impronta y nuevo equipamiento al Centro Astronómico en ese momento, pero más que eso no tuvimos. Bueno, quiero detenerme en esto que está diciendo, más allá del diagnóstico de la realidad tan dura, proyectos. O sea, ¿en qué están haciendo hincapié cuando tienen la oportunidad de tener un contacto con un funcionario nacional? Lo más urgente para TRELEO, para trabajar en mediano plazo, en todo caso. Y hay diferentes necesidades, ¿no? El Intendente lo que hace es marcar, en principio, algunas necesidades concretas en materia de obra pública, que obviamente son las que lleva adelante el Secretario de la Balina con su equipo y los proyectos que ya hay presentados. Lo que sabemos que activa también, a la par, la mano de obra tan necesaria para activar la economía en el día a día, digamos, ¿no? Así que, en ese sentido, sabemos que hay obras de servicio, las sedimentadoras, o sea, hay algunas obras más pequeñas que aportarían la mano de obra más rápida y también proyectos más a largo plazo, Centro de Convenciones, bueno, obviamente, la Central de Cargas, que es un proyecto para la gestión importante. En este camino que tenemos marcado de TRELEO Ciudad de Servicios, seguir peleando para que se convierta en lo que hace muchísimos años venimos trabajando como hub de servicios y de transporte. El aeropuerto, con un proyecto que nace del gobierno kirchnerista y se concreta con el gobierno nacional anterior, ha quedado realmente en condiciones, tanto la pista como los servicios, para de verdad poder concretar que TRELEO sea ese hub importante de comunicaciones en la región patagónica y en función de eso van el resto de los proyectos asociados. TRELEO, Ciudad de Servicios, es en lo que me tocaba manejar a mí sectorialmente, vinculado básicamente al turismo científico en sus tres ramas y al turismo de eventos. En función de eso, una de las obras prioritarias para salir a buscar inversores y que fue presentada ahora también en Nación es el centro de convenciones, pero siempre nucleando y centrando a TRELEO en la comarca y en la región patagónica como eso, como núcleo de servicios. La relación con el gobierno provincial, hablaste de las puertas abiertas a nivel nacional. Durante este periodo nosotros no estuvimos al aire, pero por momentos había cierta percepción de tensión política. ¿Esto tuvo impacto en la gestión? ¿Cómo es la relación hoy institucional y desde el cargo que tenés hoy con el gobierno provincial? Nosotros con el área de turismo venimos trabajando, incluso tenemos la coadministración de la área protegida de Punta Tombo que lo llevamos adelante, municipio, entre TUR y Ministerio de Turismo de la provincia. Tenemos teléfono abierto con el ministro y venimos pautando algunas líneas de acción puntuales, digamos, con el acompañamiento que hemos solicitado para la presentación de los proyectos a nivel nacional. Es imprescindible tener el ok del ministro en ese sentido y en estos proyectos que venía citando lo hemos tenido. Y como dice el Intendente, más allá de algunas cuestiones que pueda haber particulares, hoy en esta crisis tenemos que estar pensando en trabajar en conjunto como podamos para llevarle soluciones a la gente. Por lo menos poner el oído, escuchar, tratar de gestionar entre todos las soluciones que tengamos al alcance de la mano. ¿Pero eso se entiende? ¿Se levanta el teléfono y se atiende? ¿Ven ese...? Hasta ahora lo que me ha tocado a mí es el Ministerio de Turismo, hace unas semanas, ¿cuánto? A ver, el 7 asumí. El 7 asumí la coordinación general. Creo que, bueno, con el ministro de Salud, como les decía recién, la directora, la coordinadora de salud del municipio viene trabajando con el sistema hospitalario y poniéndose a disposición y también entendemos la situación grave que está atravesando la provincia, ¿no? Así que, en el levantar el teléfono y tener si tenemos del otro lado la atención, lo que nos está faltando, por supuesto, en el medio de esta crisis son respuestas que querríamos más rápidas, financiamiento para determinadas cuestiones, pero bueno, también hay que entender la situación que estamos atravesando, donde todavía tenemos un primer rango de la administración que no tiene una fecha probable de cobro y eso es preocupante. Mónica, ¿cómo va a ser el método de gestión? Hablabas de la transversalidad como dato, pero ¿cómo es el método? ¿Es de agenda diaria, de estar permanentemente en contacto directo con organizaciones, con instituciones? ¿Cómo es lo que te ha pedido Mariana? El intendente nos ha pedido, en realidad, por lo menos desde hace cuatro años que vengo acompañándolo, siempre estar trabajando a la par de las instituciones, escuchando, estando en contacto. Es una impronta que me ha caracterizado, de hecho, en lo personal, me formé en una institución mixta como el Entretour en su momento, que ya cumple 20 años y de la par y de la mano de instituciones como la Asociación Hotelera Gastronómica, como la Cámara de Comercio, bueno, parte de la impronta que me ha pedido el intendente es tener esta misma impronta con el resto de áreas que estarán bajo mi órbita. También nos ha pedido trabajar codo a codo con el resto de las secretarías, esto que me ha solicitado de llevar adelante una transversalidad con el resto de las secretarías del municipio y del gabinete. Tenemos reuniones semanales con el resto de compañeros del gabinete para marcar qué caminos vamos a seguir en conjunto, en qué tenemos que tener las mismas respuestas e ir priorizando, que es algo que también nos ha pedido el Secretario de Hacienda, que también asumió junto conmigo el día sábado, Marcelo Oliveira, que tendrá también como asesor a Sergio Sardá, nos han pedido esto, la optimización de los recursos y la priorización de las necesidades más urgentes y el resto habrá que salir a gestionarlo. En ese sentido también tengo como una práctica hecha, salir a gestionar, pedir la colaboración de las diferentes instituciones. El otro día lo hablábamos con la Cooperativa Eléctrica, con su presidente, con Fabián Petrakowski, también reunidos en una mesa con el sector hotelerio y gastronómico donde Fabricio les planteaba ya la respuesta a una reunión que habíamos tenido hace muy poquito donde los hoteleros y gastronómicos planteaban la necesidad de iluminar un corredor hotelero y más un circuito turístico, digamos, en la ciudad vinculado a la mayor seguridad y ya les daba la respuesta de que antes de julio tendremos esas 26 cuadras solicitadas para ese circuito y eso es lo que tenemos que ir trabajando. Lo hablábamos con Fabricio también, es lo que viene trabajando con el intendente en esta gestión que asumió la cooperativa también. Entre ambas instituciones, tener un foco en común que es darle respuesta al vecino y en este caso las luminarias que lo que dan es un aporte tremendo a la seguridad. Bien, cerramos la nota. Se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Éxitos en la gestión. Gracias. Muy amable.